Hola, mi nombre es David Mosquera y bienvenidos al canal Android para Todos. Comenzamos el año con un primer vídeo hablando del que es hasta ahora el mejor móvil del mundo, el Xiaomi LMI11. Y ahora esta semana Xiaomi nos acaba de presentar el pasado viernes día 8 dos nuevos terminales de la gama Redmi, el Redmi 9T y el Redmi Note 9T. Xiaomi durante la presentación de estos dos nuevos terminales marcaba músculo y tenía razones para ello, puesto que desde finales de la primavera, comienzos del verano del 2020, hace poco más de medio año, ha vendido ni más ni menos que 20 millones de unidades de la gama de los Xiaomi Redmi Note 9. Y eso que nos pillaba de aquellas todavía con las tiendas cerradas, países que estaban completamente aislados, en los confinamientos, etc. Recordemos que tenemos el tema del coronavirus ahí muy vigente igual que ahora. Por favor, recordar, utilizar la mascarilla, el cubrebocas, protegeos, proteger a los demás, mantener las distancias de seguridad, lavar las manos con frecuencia y así no tendremos contagios. En cuanto a las características, de nuevo Xiaomi Redmi 9T, el pequeño de los dos, viene con una pantalla de 6,53 pulgadas, 400 nits, 2340 x 1080 de resolución y con una pantalla Corning Gorilla Glass 3. En este caso, no viene con la más dura de estas gamas, que suele ser la 5, que se lo han reservado para el modelo siguiente. Viene con un procesador de 8 núcleos, un conocido, el Snapdragon 662. Este procesador es de 11 nanomilímetros y una frecuencia de reloj de 2 gigahercios. En cuanto a la memoria RAM, viene solamente con una única versión, que trae 4 gigas de RAM. En cuanto al almacenamiento interno, tenemos dos versiones como suele ser habitual, la de 64 gigas y la de 128. En este caso, este terminal nos dejaría ampliar la memoria por medio de una tarjeta SD de 512 gigas. Este terminal viene con cuádruple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un secundario de gran angular de 8 megapíxeles, un macro y uno de profundidad, ambos cada uno de 2 megapíxeles. En cuanto a la parte frontal, al sensor de los selfies, tenemos una cámara de 8 megapíxeles. En cuanto al tema de la batería, no ha habido ninguna sorpresa. Todos estos terminales dentro de su caja van a traer el cargador. En este caso, la batería es de 6000 miliamperios. Viene con carga rápida de 18 vatios, aunque dentro de la caja, como digo, viene el cargador. Pero en este caso, en vez de ser de 18, es mejor. Nos viene con uno de 22,5. El sistema operativo que va a utilizar en principio va a ser el Android 10 y no han confirmado cuándo va a actualizar al 11, aunque evidentemente se espera que lo haga. Viene con el Android 12, no el 12,5. Podría ser lo esperado, pero bueno, no lo han traído. Y entre otras cosas, este terminal viene con muchas características que nos van a gustar. La conectividad va a ser 4G, dual SIM. Por lo tanto, podemos poner dos tarjetas con cobertura 4G y podremos tener, por supuesto, o eso espero, aplicaciones duales con 4G. Nos va a tener y nos va a permitir utilizar el Bluetooth 5.0, las redes Wi-Fi, las de más alta capacidad, las 5.0. Podremos utilizar los pagos con el terminal, ya que incorpora el NFC, aparte del puerto infrarrojos, también trae para la carga el puerto tipo C y lo que sí no trae este terminal es giroscopio. Lo que no han confirmado, o por lo menos yo no he logrado averiguar, es si este teléfono va a llevar LED de notificaciones. El peso total del terminal va a ser de 198 gramos. Ya para terminar con las características de este modelo, tenemos que recordar que trae el jack 3.5 para obtener la conexión de auriculares y por último viene con audio dual. Y vista todas estas características, ¿este terminal no te suena a nada? ¿No te suena? ¿No has visto este terminal en algún otro sitio con estas mismas características? Sí, el parecido con el Poco M3 es realmente evidente, pero Xiaomi recordemos que tiene completamente separadas las gamas Poco de las gamas Redmi. ¿El por qué tiene un terminal tan parecido el uno al otro? Cosa de Xiaomi. Pero son de esas cosas que a mí me llama la atención y siempre lo he pensado. Para mí el laboratorio de ideas de Xiaomi, donde se crean los terminales, es un sitio donde se juntan diferentes personas de diferentes departamentos y cuando se reúnen dicen vamos a sacar un terminal nuevo. Bien, ¿tú qué pones? Pues yo pongo esta pantalla y yo este procesador y yo esta batería y yo este cargador. Lo meten en una coctelera y sacan un terminal. Corrientemente siempre son terminales diferentes, pero al final casi todos tienen algo de parecido unos con otros. En este caso este se parece muy muy mucho al Poco M3, aunque vendría siendo una evolución del Redmi 9. En el caso del Xiaomi Redmi Note 9T es exactamente lo mismo, lo que pasa que en este caso cuando fue la reunión de presentación para hacer la configuración de este terminal, la persona que se encarga del aspecto de las cámaras se olvidó o se despistó y en este nuevo terminal viene solamente con triple cámara. Se han olvidado del gran angular, nos siguen poniendo como cámara principal una de 48 megapíxeles y la acompañan con otras dos cámaras, el modo macro y el modo bokeh de 2 megapíxeles cada uno y eso hace que este terminal, el Redmi Note 9T, venga un poquito cojo en ese aspecto. En lo demás es un gran terminal. Vamos a repasar sus características. En el aspecto de la pantalla viene con una IPS de 6,53 pulgadas, 2340 x 1080 y han mejorado y ya hemos llegado a los 450 nits. La pantalla es una Corning Gorilla Glass 5, justamente la anterior a la Victus. En cuanto al procesador viene con un MediaTek Dimensity 800U. Por supuesto, 8 núcleos, pero en este caso bajamos de los 11 nanomilímetros que teníamos en el 9T a los 7 nanomilímetros y la frecuencia de reloj sube hasta los 2,4 GHz. En el aspecto interno de la memoria RAM viene con dos variantes, una de 4 y una de 6. En un principio España va a llegar la de 4 GHz y la de 6 va a quedar destinada para algunos países. En cuanto a la memoria interna serán las conocidas de 64 y de 128 la más grande y como en el aspecto anterior, como en el terminal anterior, podremos ampliarla hasta los 512 GB. En cuanto a las cámaras, como decíamos, tenemos solamente 3. La cámara principal es la de 48 megapíxeles, con la que podemos sacar vídeos con una resolución 4K. Viene acompañado de dos sensores, el modo macro y el modo profundidad, ambos de 2 megapíxeles cada uno. En la cámara frontal viene con una única cámara, como es habitual, de 13 megapíxeles. Con el tema de la carga tampoco tenemos sorpresas. Hemos mejorado la batería de la de 4.000 mAh que traía el Note 8T y en este caso venimos con una de 5.000 mAh, pero que es inferior a la de 6.000 mAh que traía el Redmi 9T. En este caso Xiaomi nos garantiza que esta batería puede aguantar perfectamente 800 ciclos de carga sin perder efectividad. Por supuesto, dentro de la caja y sin coste nos viene su cargador, el de 18 vatios es lo que puede admitir el terminal, pero el cargador es de 22.5. Por lo tanto, tenemos un cargador de carga rápida un poquito más potente de lo que necesita el teléfono. En cuanto al sistema operativo viene con Android 10. Suponemos que más adelante podremos actualizar al 11. La capa de personalización es la MIUI 12. Lo mismo, suponemos que podremos ampliarlo a la 12.5 y actualizarlo también en un futuro a la 13. En cuanto a la cobertura, este es el terminal más barato de Xiaomi con el que podrás coger cobertura 5G. Y en este caso el terminal va a admitir las dos tarjetas con 5G. También tendremos conectividad Bluetooth 5.1 y con las redes Wi-Fi también podremos conectarnos a las de 5 GHz. El peso total se va a quedar en 199 gramos. La huella dactilar, como es tendencia en los Redmi, va a ir sobre lateral. Puerto NFC para hacer los pagos. Altavoces duales. También nos va a traer el jack de 3.5 y dentro de la caja Xiaomi, las especificaciones que ha pasado inadvertido, nos va a traer un cable tipo C a audio. Cosa que no termino de entender. Si ya tenemos el jack de 3.5 para poner directamente los auriculares, ¿por qué queremos tener otro cable a mayores? Además de todo esto, nos trae los puertos de infrarrojos, por supuesto. Nos trae el giroscopio y un motor lineal con el que nos prometen que la experiencia en los juegos va a ser mucho más atractiva. Este nuevo terminal va a llegar a España en breves fechas. Todavía no tenemos la fecha de venta confirmada y esperemos que nos llegue a México y algún país más de la zona, pero tampoco está confirmado, como si el Redmi 9T, que en principio va a llegar a todo el mundo. Espero tus opiniones, espero tus comentarios, espero que le des a like al vídeo, que te suscribas al canal, que actives las notificaciones de la campanita. Muchas gracias, ¡hasta el próximo!